bien fan y bien ahí está nuestro amigo fan y que vuelve a ganar después de tiempo bien fan y bien 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 fan y bien bien hasta ganó fan y ganó a nuestro amigo melón y fan y así luis este el día de mañana yo voy a ir con algunos de los gm de acá en realidad voy a girar la ruleta mientras pero ahí te cuento lo que va a hacer el día de mañana un momentito por favor vamos a girar la ruleta para fan y para melón queremos queremos suerte para tanto para fan y como para me lo bien 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 lo siento y a mí ya sabes cómo son las reglas tienes que estar hasta el último hasta el último 10 cupón para para fan y para melón cupón para fan y para melón cupón tanto para fan y como para melón cupón tanto para fan y como para me lo ya saben cupón para fan y para melón bien bien hasta cupón tanto para fan y como para melón gente está saludos para nuestro amigo estefano saavedra saludos para estefano saavedra y Gracias por ver el video.